Seguimos esperando Después va quedando Gale y Gale afuera En el quinto Katira Bella Manía 24 El primer cuarto de milla Por delante Sisma Bullet Mantiene la delantera Con cuerpo y medio En el segundo North Cove En el tercero Está Legenda Gerd Cuando faltan los últimos 300 metros Adelante Se mantiene Sisma Bullet Legenda Gerd Está en el segundo Afuera adentro Va quedando North Cove Adelante Está Sisma Bullet Legenda Gerd Está en el segundo Sisma Bullet Se defiende bien En el segundo Leyenda Gerd Adelante Se mantiene Sisma Bullet Leyenda Gerd Segundo Sisma Bullet Logró victoria Sobre Leyenda Gerd En el tercero Katira Bella Manía Con Edeka Para el leyendo North Cove En el último Run Baby